Testín, testín, live music, romantiqueo a colastrónico, nota. Ok, todo el mundo estamos aquí bien activados, vamos a verlo ahora. ¿Y qué pasó que tú no estabas roncando en la fila? Vamos a verlo ahora, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dime si yo nací a la época chiquín, B-L-A-S-S dice guá. Mamá mía, a ti no está lo que hice, tanto hace en el día. Romantiqueo a los colastrónicos, cuando yo te vi me puse pálido, no sabía que podía. Entra VIP, la ropa se quitó al verme a mí, al verme a mí. Nadie está pendiente, nadie, tornando a lo suyo que recono y te cruzó al frente de todo el mundo. Sayon Baby, Randy, no está loca, DJ y Blas, te alborotan a ti. DADITAS. Cuidado, cuidado, ya, 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 ya. DADITAS. Cuidado, pida, llegaron los más ranqueados, tranquilla, ya el muévete, ay yo no se si tu te vas a poner pa' la tuya o no, pero te daré el castigo, vuelven estos de la bicicleta se jodió, la melodía es perfecta, no tan loca, falto yo también, ponte cómoda, tu papá y tu sabes decir, más nada que decir, este es un swing, reggaeton mezclado con bling cambio un chinga, enciendome con jewe, bing, bing, mara Dale, vamos allá, que está lo que quiere, quiere y se va a casar, me calienta, pa' ver lo que pasa, ella lo que quiere es melaza D.A. Blast Mr. Green Randy no está loca 2021 A cola trónico, no te ha preparado pa' la vela, el nu, el nu, strictly for you a ver si suelta, suelta es lo que me alimenta Ruge la nena, luego dejo ver, se me revienta tanta gente desierta gata se vienta de la nota loca que es calmienta sube, sube, para no poder bajar sigue, sigue, para no poder parar contagioso, ritmo pegajoso, chicloso más pica, duplica, chica, no soy celoso usted está en mi piso obligado, va a ver a rasclar lo más que se le va a ofrecer miedo, miedo, saca lo que quiero darte yeah junto a otra pared, rame el no sube, sube, para no poder bajar sigue, sigue, para no poder parar Gavitas cuidado, ya llegaron los marranquios chiquillas ya muévete Gavitas cuidado, ya llegaron los marranquios chiquillas ya muévete y m jajajaja Tú sigue, sigue para no poder parar. Sin B-L-A-S-S dices, whoa, pa' tu culo, mamá. Pa' que no pueda parar. Big Day Young. Big Day Young. Life Music. Say, Daxter y Mr. Brinks. Esto es lo mío, pa', hey. Esta es Nota Loca. Romance de una nota, tú caught in 21. Acolatronico, esto es un romantiqueo, otro nivel. Acabamos de inventar todo lo mismo. Diablo papi, pero tú no vas a entrar, ¿oíste? Porque tú eres el sendo, ados. Ey, mi fragancia full level. Ey, mi fragancia full level. Se venden frascos pequeños. Jajajaja, ¡ay! Jajaja, ¡ay!